miren este, hoy lo que me encontré en mi trabajo miren, les quiero compartir para los que tal vez para ellos no no sirviera lo que tienen, por ejemplo este juguetito se mira pálido y todo, pero está bonito me lo traje de allí, este hernillo llevo todas las mañanas, me encontré esta lámpara, le falta el cargador, pero yo tengo cargadoras después encontré este par de zapatos buenacitos y buena marca lo que es tener dinero este es para un niño al muchachillo mío ya no le quedo, no sé no sé, mira mi pequeño el pie, aquel es 10 este es como déjame ver es que no lo puedo ver bien si, tal vez le quedé como un 8 creo yo pero están bien bien, 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 nadie ha roto por dentro también todo bien una lavadita y quedan esta cosa también para casa de emergencia para quebrar la ventana la punta este es para para dar señal un foco aquí trae un silbato y una como aguja para eso una que es una navaja pero aquí ok ya, 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 ya aquí está la aguja no sé para qué hacer esto bueno, la cosa es que me lo traje también aquí está el otro zapato del otro la pachurra pero bueno ahí está a veces lo que hago yo lo regalo le doy una lavadita a veces lo pongo también en el garaje ya saco una feriecita pero creo que tal vez le quedan al suelo miren bien buenos, buenos todos bien bonitos a ver aquí ahí está estos pares la lámpara y ese juguete estas son las aguas que llevo siempre yo y esto todo es mi bueno, pues esto es lo que les comparto de lo que de lo que la gente tira buenos zapatos buenas cositas pues ni modo que tengan buen día y pues hasta hasta luego chao, cuídense chao, cuídense